Jaison Valdés, capitán del equipo de los Prados, segunda victoria del equipo, tus impresiones del partido. Fue un partido bastante reñido, sabemos que es un buen rival y que es un buen rival defensivo, pero gracias a Dios hicimos la justa necesaria para conseguir el partido. 18 puntos, 7 asistencias, ¿qué tú nos puedes decir acerca de esto? Bueno, ese es el juego que tengo que venir haciendo, ya que saben que tengo que repartir el balón y ayudar a mis compañeros en lo más que se pueda. Parte de lo que vimos es que pudieron aprovechar quizás la mala defensa del otro equipo. Sí, ellos tenían varios desajustes con los hombres grandes de ellos que eran un poco lentos y gracias a Dios pudimos aprovechar eso. Muchísimas gracias.